Para nosotros la sostenibilidad es un elemento clave. Una avería común en las marinas de estas características es la fuga de agua dulce. Con la digitalización de este servicio nos va a permitir poder solucionar este tipo de problema en pro de la optimización y de la eficiencia de un recurso natural tan básico como es el agua dulce. Las nuevas tecnologías representan un aliado clave para poder dar respuesta al reto de la sostenibilidad. Gracias.